En el terreno local, tenemos que ponernos la fila a la ley de lemas que es la mayor estafa electoral que tenemos todos los formoseños. Cada campaña lo decimos, es el mayor derroche de recursos y es la mayor estafa electoral que se le hace a los formoseños. En Formosa, con 400.000 electores, se imprimen más de 50 millones de boletas electorales pagadas por todos nosotros, quede ser tranquilos. Ningún funcionario, ningún candidato paga eso. Más de 50 millones de boletas se paga en Formosa y se transversa la voluntad popular. Porque la voluntad popular dice que vota un candidato y el voto termina yendo a otro. Nosotros lo que queremos hacer es votar a los candidatos que correspondan. Desde este espacio político vamos a presentar seguramente, y lo veo al presidente de la Unión Cívica Radical, a legisladores de la Unión Cívica Radical, del bloque de Cambiemos en la provincia y del Frente Renovador, que seguramente tenemos que presentar algún proyecto para adecuar lo que es la legislación nacional a la anacrónica legislación provincial. Hoy resultaría incompatible poder votar elecciones nacionales con elecciones provinciales. Esto quiere decir que va a haber que adecuar o seguir con la avanzada, con el voto electrónico que propone el gobierno nacional contra el sistema anacrónico que propone el gobierno provincial. Yo creo que Formosa va a cambiar. Y va a cambiar de la mano del gobierno que nosotros estamos encabezando. Y que ustedes, con enorme esfuerzo y enorme sacrificio, están sosteniendo. Nosotros sabemos lo que pasa en la economía. Nosotros sabemos lo que pasa en la casa de cada uno de ustedes. Han sido 12 años de desmanejo, de corrupción y de complicidad de muchos de los que hoy nos vienen a contar los días como si empezara el primer semestre únicamente y no existiera una proyección hacia adelante. Nosotros tenemos la absoluta convicción de que había que hacer cambios. Y lo hemos hecho. Y lo estamos haciendo. Sabemos que muchos argentinos están pasando cosas difíciles. Pero le pedimos un poquito de confianza. Le pedimos confianza en el presidente. Confianza en el gabinete que ha formado el presidente.